Que hoy en su gobierno, que es un gobierno honesto, transparente, serio, que cuando dice una cosa se tiene que cumplir, están muy contentos por haber recibido sus escrituras. Después de muchos años, la colonia San Caralampio I y la colonia Pino Suárez, por fin van a recibir sus escrituras públicas que van a acreditar como propietarios de sus casas, de sus hogares. Hoy, señor gobernador, es testigo de este logro. Hoy los propietarios podemos estar en paz. Nuestras escrituras cuentan con su gobierno. Este gobierno es del pueblo y para el pueblo. Somos un gobierno democrático. No tengan ustedes temor cuando le digan que son políticos, porque nosotros somos políticos, pero de verdad, reales. Que tratamos de ayudar a los que menos tienen. Esa es la tarea de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Gobierno de Chiapas